bienvenidos este episodio será uno de los tres que haremos sobre italia tengo un tema con ellos últimamente hay un colega investigador perdón perdonen hay un colega investigador que está dando cátedra en la burken reich de invitado y me ha contado cada cosa sobre lo que está aconteciendo en la literatura típica de aquel lado del mundo y por eso quiero empezar por un grupo más tranquilo pero igual de perturbador que muchos de los otros que hemos visto en estas emisiones estoy hablando de los oniromantes por eso la pregunta de hoy conocen algún suceso paranormal que sirviera de excusa para crear un libro es un poco tarde y bueno disculparán eso y sigo un poco enfermo perdón y sigo un poco enfermo y más ahora que iniciamos las lluvias en la grose vene y la verdad no sabía que la lluvia podía ser tan fría están escuchando el murmullo de los libros de la biblioteca mi nombre es omega lindo crítico literario y escritor acompáñenme a descubrir los misterios de lo aún no escrito el día de hoy más que murmullos serán susurros del más allá y descubriremos a los oniromantes un grupo de parapsicólogos que lograron contactar con espíritus y canalizar sus historias a través de sueños lúcidos y dispositivos vamos a descubrir cómo ellos cruzaron los límites entre lo tangible y lo etéreo abriendo una nueva dimensión en la comunicación con el más allá empecemos con alessandra conti nacida en florencia italia un 15 de abril de 1980 de esto determinamos que es aries nacida en el año del mono tipo de sangre o positivo tiene su sol en hay es una en cáncer con ascendente en escorpio y sin menospreciar su aura es de color violeta todo esto bien perdón todo esto viene de su propia biografía por lo cual se pueden dar cuenta de qué tipo de persona es su vida y aquí comenzamos a hablar de los oniromantes cambió cuando tenía apenas ocho años un caluroso día de verano alessandra exploraba los alrededores de la villa familiar villa aquí importante es como le llaman a las mansiones sale que tienen jardincito afuera y todo lo demás y cayó accidentalmente en un viejo pozo abandonado durante dos días permaneció atrapada en la oscuridad mientras la familia la buscaba en el bosque allá abajo el aire era húmedo y frío y alessandra sentía como sus fuerzas se agotaban lentamente arañó las paredes del pozo tratando de escalar sin éxito dejando sus uñas y sangre en las profundidades para descomponerse su padre giovanni conti buscaba desesperadamente a su hija a la noche del segundo día desesperado y agotado quedó dormido y tuvo un sueño extraño en él vio a alessandra atrapada en un pozo sus ojos llenos de miedo y esperanza le miraron directamente y le dijeron dónde estaba al despertar giovanni siguió la visión de su sueño hasta el pozo abandonado y ahí escuchó el débil llanto de su hija y con ayuda de las autoridades logró rescatarla alessandra salió del pozo herida pero viva con arañazos en sus brazos que parecían ajenos a ella misma de hecho ella casi ya no tenía uñas y esos arañazos eran muy recientes no se sabe bien cómo es que cayó en el pozo ella decía que estaba siguiendo a sus amigos cosa rara alessandra casi no tenía amigos y menos en aquella zona desde aquel día alessandra comenzó a experimentar fenómenos inexplicables puede sentir presencias invisibles y sus sueños se volvieron incluso proféticos razón por la que de si de por sí no tenía amigos pues ahora menos esta experiencia la marcó hasta volcarse por el estudio de la parapsicología asistió a la universidad de florencia pero estudió derecho pero algo le llamaba investigar los fenómenos paranormales claro que sí y en sus sueños llegó la respuesta los soniromantes le dijeron los fantasmas en aquel mundo de pesadilla así se dedicaría a explorar el más allá con ese nombre con ese grupo alessandra se dedicó a investigar los límites de la realidad y de los sueños como una oniromante el sueño le respondía bien así que decidió un día simplemente y por influjo de todo lo que sabía sobre movimientos hippies y demás drogarse tomó unas pastillas para dormir y alessandra se encontró atrapada en un sueño lúcido un umbral entre el mundo de los vivos y el más allá alessandra se despertó en un paisaje nebuloso donde sombras indistintas se deslizaban silenciosamente la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable como si cada partícula de aire vibrara en una energía invisible mientras avanzaba un frío helado la envolvía y sus pasos resonaban en el vacío amplificando la sensación de soledad y expectativa de repente las sombras comenzaron a tomar forma figuras etéreas traslúcidas y oscilantes emergieron de la penumbra eran fantasmas con rostros marcados por la desesperación los espectros de sus sueños le dijeron que querían ser escuchados pero no podían hacerlo sin dos personas ella despertó con los dos nombres que anotó enseguida marco bellini y elena rossi pasemos varios meses cuando ya alessandra empieza a contactarlos marco fue muy escéptico al grado de humillar a alessandra cuando le contactó pero elena elena decidió ir desde la otra esquina de italia para conocerla y entre las dos lograron convencer a marco bellini quien entró en el equipo de los oniromantes marco era ingeniero en sonido y tenía el interés de grabar los audios del más allá mientras que elena era una especialista en los sistemas de adivinación y tenía una guija heredada de su abuela donde podía comunicarse incluso con ella todavía este grupo empezó a reunirse en la villa conti para tratar de contactar a los espíritus del más allá la familia de alessandra aceptó darles una habitación de su mansión para que los oniromantes tuvieran su sede además de darle una alcoba a cada uno de los nuevos amigos de alessandra porque se preguntarán pues desde el caso del pozo alessandra fue motivo de burla de sus compañeros y cuando despertó sus poderes para psicológicos más aún por eso darle un espacio a los amigos en la casa por más curiosos que fueran pues les agradaba bastante era un modo de agradecerles no decir gracias por atender a mi hija y estar con ella aunque sea un poco extraña y hasta su muerte hace unos pocos años el padre y su segunda esposa aceptaron completamente a los oniromantes incluso pues financiándolos directamente no hay que decir que las leyes eran algo ajeno para alessandra no dato curioso el fantasma de la madre de alessandra paula fontaine atormentaba a su hija de vez en cuando y bueno eso es un caso aparte pero aquí es bonito mencionar vamos a un corte y volvemos a hablar de estos curiosos experimentos en una noche sin luna los oniromantes se colocaron en el centro de la sala oscura y aislada rodeos de velas negras y blancas ahí se encontraba el transcriptor de sombras un magnetófono alterado por marco y aguardaba silenciosamente su oportunidad de revelar los misterios del más allá el aire estaba cargado de una especie de energía palpable mientras los parapsicólogos disponían cristales de cuarzo alrededor del dispositivo creyendo firmemente en su capacidad para amplificar las frecuencias sobrenaturales el magnetófono había sido meticulosamente modificado con componentes de cobre plata materiales especialmente receptivos a las energías espirituales un oscilador de baja frecuencia había sido incorporado para sincronizar las ondas cerebrales y de la energía de los fantasmas los oniromantes crearon un portal temporal entre el mundo de los vivos y el de los muertos sus voces resonaban en armonía tejiendo un puente invisible hacia el reino de los espíritus y de repente el aire se volvió más frío y las velas parpadearon como si una brisa espectral hubiera pasado por allí los oniromantes sintieron una presencia una vibración apenas perceptible que indicaba que los espíritus habían respondido a su llamado el transcriptor de sombras comenzó a emitir un leve zumbido su cinta magnética girando lentamente mientras capturaba lo inaudible era sumamente hipnótico para los tres los susurros del más allá se filtraban a través de los componentes alterados traducidos en un lenguaje que los vivos podían entender los oniromantes observaban con reverencia y expectación sabiendo que cada giro de la cinta revelaba un nuevo fragmento de esa realidad oculta y 45 minutos después cuando la cinta de helado se acabó el ritual concluyó los parapsicólogos rebominaron la cinta y presionaron el botón de reproducción las voces de los fantasmas llenaron la habitación contando cuentos de tiempos olvidados y revelando secretos que habían permanecido ocultos en las sombras los oniromantes habían logrado lo imposible transformar susurros etéreos en relatos fascinantes otro de los tantos rituales era con la ouija de elena cuando los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos resonaban como tambores lejanos los oniromantes esperaban frente a una mesa de roble donde reposaba la ouija sus números y letras tallados a mano relucían a la luz de las velas el ambiente estaba cargado de anticipación cada oniromante tomó su posición alrededor de la mesa sus manos ligeramente tocando el puntero de la ouija habían pasado meses estudiando y perfeccionando sus técnicas esperando esa noche para invocar a un espíritu que según sus investigaciones tenía una historia aún no contada concentrados los oniromantes comenzaron a cantar en un idioma arcano una melodía hipnótica que resonaba en lo más profundo de las almas cada nota parecía abrir una grieta en el velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos la planchette empezó a vibrar suavemente señal de que el portal entre ambos reinos estaba empezando a abrirse de repente el puntero se movió con una fuerza inesperada y las letras se iluminaron débilmente y el mensaje comenzó a formarse a-n-g-l-i-c-a los oniromantes conteniendo la respiración hicieron la pregunta angélica puedes contarnos tu historia dijo elena el puntero se movió rápidamente teletreando palabras con una claridad asombrosa angélica narró su vida una historia de amor prohibido y traición de esperanza y desesperación cada letra trazada en el tablero en una ventana a su mundo y los oniromantes fascinados transcribían cada palabra con reverencia a medida que la sesión avanzaba los parapsicólogos no sólo escucharon la historia de angélica sino también sentían su presencia la temperatura en la sala descendió y una brisa helada acarició los tres rostros angélica reveló secretos ocultos conectando eventos históricos con su propia vida y después de dos horas de intensa comunicación angélica se despidió los oniromantes habían sido testigos de algo extraordinario habían dado voz a un espíritu del pasado permitiendo que su historia fuera contada por primera vez por otra parte algo que sucedió fue que alessandra seguía teniendo visitas de parte de los espíritus en sus sueños eso es importante de mencionar pero menos atípico de lo normal así con un poco de esfuerzo hicieron recuperación de varias historias obtenidas de los espectros impreso en tapadura la antología se encuadernó en cuero oscuro con detalles dorados y una portada que presenta una ilustración con símbolos esotéricos una edición de lujo hay que decir el prólogo fue hecho por alessandra conti y tuvieron a bien hacer 13 cuentos de diversas épocas y culturas reflejando la variedad de espíritus contactados por los oniromantes cada cuento está precedido por una breve introducción que contextualiza el tiempo y el lugar de origen del espíritu obviamente pues el narrador de esta historia no para esto más tarde se sumaron más personas a los oniromantes hay que mencionar que algunos sirvieron como historiadores correctores de estilo ilustradores encuadernadores hasta incluso había alguien que se dedicaba al marketing a los negocios los cuentos se presentaron con un estilo literario poético y misterioso evocando una sensación del otro mundo su lenguaje es rico en metáforas y descripciones sensoriales que transportan al lector a esas épocas y lugares de los espíritus narradores y a esto lo llamaron susurros del más allá en esta antología encontraremos pues relatos de amores prohibidos en la florencia renacentista tragedias en la china imperial y misterios de la inglaterra victoriana cada uno narrado por los propios espíritus que vivieron esas épocas cada historia es precedida por una introducción que contextualiza el tiempo y lugar del espíritu narrador enriqueciendo la experiencia con detalles históricos precisos y esto no fue hecho por ninguno de los tres oniromantes principales vamos a un corte para cerrar el programa pues muchísimas gracias a todo el mundo que estuvo presente en este episodio con esto terminaríamos el programa de hoy la bu tiene el libro por si quieren leerlo está en la biblioteca para su gusto en italiano obviamente yo no tengo nada que decirles más allá que pues muchas gracias por escucharnos y detectar las las voces de el más allá en este día lluvioso importante el disclaimer en un par de secciones utilizamos tac de bobby richards muchas gracias por la melodía olexandra reichenbolt quien nos ayudó a conseguir esta melodía y minar noel estuvieron en cabina y de este lado del micrófono se despide omega lindo escuchen con detalle los susurros que están en las noches de luna de tormenta y más el día de hoy ya hay lluvia y que también puede contener alguno que otro mensaje para todos nosotros buenas noches este programa se presenta a la cultura de la burgenreich universidad net a la ciudad noel con todosabb cows que le nepasen niguen vací final y